continuamos señoras y señores deseándoles a ustedes mucha pero mucha buena vida que esta semana el comienzo de esta semana sea maravilloso sea especial que sea maravilloso que sea especial y que bueno tengamos la oportunidad de disfrutarlo al máximo ok vamos a ver que dicen las cartas del tarot recordándote que esto es un horóscopo general es un horóscopo general es un horóscopo que hablamos de pasado presente y futuro y es un horóscopo si algo no te resuena yo te voy a decir algo mi palabra no cae al piso amiga amigo de Virgo y yo soy un hombre que predico con la fe y yo predico con la palabra y yo predico con el ejemplo y a mí me gusta enfocarme siempre en lo positivo pero hay dos vertientes cuando yo te digo las cosas malas te doy la solución y cuando te digo las cosas buenas te digo cómo mejorarlo dice lo malo se pone bueno y lo bueno se pone insuperable así dice la frase por eso te digo hay cosas malas que yo te digo pero te digo la solución hay cosas buenas que yo te digo y te digo cómo superarlas y hay una frase que dice lo malo se pone bueno y lo bueno se pone insuperable por eso te digo hacer las cosas de esta manera es lo más productivo que puedas hacer ok el curso de tarot voy a editar un curso de tarot no te lo puedes perder es un curso productivo es algo que te va a enseñar cupos limitados cupos totalmente limitados aprovecha esta oportunidad o sea aprovechalo al máximo aprovechalo vas a tener tiempo para estudiar tiempo para la clase tiempo para la práctica no te va a quitar tiempo no te va a quitar tiempo vamos a tener la oportunidad de de hacer de hacer este trabajo en equipo numerología número uno vas a tener un amor con alguien vas a tener un amor empedernido vas a tener un amor empedernido número dos vas a soñar que estás en una montaña de oro vas a soñar que estás forrado de oro vas a soñar que estás cargando oro numerología tres vas a pasar por un momento sentimental de dolor pero no te vas a querer separar de tu pareja o de la persona porque tienes comodidad de esa persona o esa persona te da comodidad numerología cuatro te culpan de algo que absolutamente no tiene nada que ver contigo numerología cinco alguien abusa de tu confianza alguien juega con tus sentimientos numerología seis te vas a preparar porque quieres viajar quieres ir a ver a tu mamá quieres ir a ver a tu papá quieres ir a ver a tu familia quieres ir a ver a disfrutar con tus seres queridos numerología siete numerología siete hay un niño o una niña que no está durmiendo bien hay una persona que no duerme bien en casa hay una persona que siente perturbaciones en casa siente malestar en la casa numerología ocho yo sé que tú vas a sacar a una persona de tu vida que no cumplió las expectativas contigo vas a quitar a alguien de tu vida porque simplemente no era lo que tú pensabas y numerología nueve va a suceder algo va a suceder algo que va a llamar mucho la atención tú vas a soñar algo nadie te va a creer nadie te va a creer tú se lo vas a contar a una persona y se va a burlar de ti se va a reír de ti el peor error es que tú le cuentes tus sueños de gloria a alguien que no merece escuchar y tu mayor virtud es que tú le cuentes tus sueños a alguien que te los va a descifrar los sueños no se cuentan en público las revelaciones de sueños no se dicen en público veamos primer decanato del signo de virgo vamos a ver qué qué expectativas para esta semana bastos el carro de hermes tú vas a sentir a un templo religioso donde vas a escuchar la palabra tú te vas a regocigar en sus cantos te vas a regocijar en sus alabanzas vas a ir a un templo para orar alguien te va a llevar esta semana a un templo para orar a un lugar religioso a un lugar espiritual a un lugar místico a un lugar que tiene que ver con la parte espiritual en tu vida el carro de hermes te va a llegar un documento importante una notificación es algo que tú vas a recibir hoy o en el transcurso de esta semana yo creo que debe de ser más o menos al cuarto día jueves viernes y te lo va a entregar un hombre te lo va a entregar un hombre vas a tener un contacto con una persona de signo libra esa persona de signo libra te va a ayudar a ti a que tú logres el éxito que quieres en tu vida veo que vas a orar al frente de un altar vas a tener un hecho curioso con un vehículo veo que te vas a hacer una limpieza espiritual segundo decanato del signo de virgo signo de virgo aquí alguien te va a ayudar a que tú le reces al ángel san miguel o a san miguel arcángel al general de los ejércitos de dios tú le vas a orar con la licencia de dios a quien tienes que invocar primero es al padre todopoderoso sin él no hay nada sin él no hay nada él que tiene el poder él es el que tiene el power el poder él es el que tiene el control y él es el único que quita y pone él es el único que da permiso y no da permiso él es el único que te abre puertas y te cierra puertas y a través de él enviarás a miguel arcángel para que haga una labor en tu vida hay algo que tiene que ver con una empresa algo tiene que ver con un negocio que se está perdiendo poco a poco se ha ido minimizando el trabajo el negocio o te lanzaron una brujería o te lanzaron un polo o te lanzaron algo para que se desvaneciera tu éxito para que se desvaneciera tu prosperidad para que se desvaneciera tus logros segundo decanato tú vas a estar feliz porque vas a sentir una presencia salvadora en tu vida vas a vivir un hecho paranormal en tu casa sientes que tocan la puerta te levantas la abres y no ves a nadie ves en una ventana y ves una sombra tercer decanato asunto legal aquí tú vas a perdonar a una persona que hizo algo indebido hacia ti tú vas a perdonar a una persona que hizo algo indebido hacia ti que te engañó te mintió te paras vas a enfrentar un juez vas a enfrentar un fiscal vas a enfrentar una corte vas a estar parado al frente de una corte reclamando tus derechos vas a estar parado al frente de un lugar exiguiendo tus derechos vas a estar parado en un sitio pidiendo que te escuchen vas a ver a unas personas haciendo huelgas o de hambre porque no le no le dan atención a sus derechos o no les están escuchando te va a preocupar su bienestar te va a preocupar su salud oros espadas vas a terminar una relación con alguien a quien le descubres una conversación subida de tono con alguien que no merece estar a tu lado esta semana vas a tener como visiones vas a tener visiones y tú vas a soñar con alguien algo antes de que suceda antes de que suceda se lo vas a comentar a una persona y no te va a creer y no te va a creer pero cuando suceda pero cuando suceda la gente va a llorar va a botar lágrimas y va a lamentar el no haberte escuchado en la salud en la salud oros va a ser una semana muy movida para ti hoy te levantaste como en pie ya comiste ya almorzaste ya desayunaste ya almorzaste estás haciendo ayuno esta semana va a ser una semana donde dolores de cabeza migraña malestar en el cuerpo dolor en los hombros quizás tal vez sea el agotamiento físico el cansancio mental tal vez problema respiratorio porque no no ejercitas bien la fórmula para respirar el oxígeno no está llegando bien a la cabeza hay que revisar eso porque no es normal constante dolores de cabeza en la parte económica perdóname pero en la parte económica veo que vas a cometer un error tal vez saques a alguien que te está apoyando que te está ayudando que te está respaldando porque quizás te dice las cosas que tú no quieres escuchar porque no te alaba porque no es una persona que te que te dice las cosas que tú quieres escuchar en la parte económica vas a fracasar porque no estás escuchando a la persona correcta sino que te está dejando envolver mira cuando una persona te alaba mucho y y anda detrás de ti detrás de ti todo el tiempo y te alaba ten cuidado yo prefiero las personas que te digan las cosas de frente y no que te oculten cosas y que después se te venga todo encima aquí vas a preferir tener a una persona que te va a tapar la verdad que tener una persona que te dice la verdad en tu cara y por culpa de ese error pueda que caigas en la ruida pueda que no pierdas todo o pueda que esta semana pierdas mucho dinero quizás pueda que no escuches a alguien darte un buen consejo y prefieres escuchar otra persona que te alaba que te levante el ego y puede fracasar en la parte de tu trabajo en la parte de tu trabajo vas a tener que poner una balanza o tu satisfacción personal o tu satisfacción monetaria vas a tener que poner una balanza esta semana vas a ganar dinero pero te vas a cansar te vas a agotar te vas a enfermar dolor de cabeza migraña malestar en el cuerpo pero vas a querer trabajar 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 al final tanto trabajar estás trayéndole problemas a tu salud y en el trabajo olvídate o sea si no te has hecho millonario millonaria trabajando en una empresa durante 20 años trabajando 10 años más no vas a ser el mismo millonario trabaja lo necesario por eso yo te digo la gente decidida apasionada enfocada creativa visionaria y con una meta y un propósito son los que triunfan tienen dinero prosperan ganan mucho dinero y salen victoriosos en la vida aquí en la parte laboral abre los ojos abre los ojos en el amor en el amor tú y tu pareja se van a consultar con alguien tú y tu pareja van a buscar ayuda de alguien veo que bastos la sacerdotisa bastos en la parte económica veo que tu pareja va a ser tu soporte tu apoyo y tu respaldo veo aquí hay un alerta te van a invitar para que tú salgas de noche con tu pareja ten cuidado tengo un pálpito estoy diciendo ve a disfrutar más temprano pero de noche siento que hay una energía que no florece contigo hay una energía que no te aporta nada positivo en la parte del amor veo que o sea tu relación de pareja ha pasado por momentos muy duros y han estado a punto de divorciarse lo que pasa es que hay amor pero una cosa es el amor y una cosa es la terquedad las discusiones las palabras fuertes y tú no estás para seguir aguantando esa situación esa circunstancia en tu vida ni tú ni tu pareja vas a buscar un terapeuta o vas a hablar con un motivador que te ayude a ver la vida de una manera diferente tú vas a buscar un psicólogo un psiquiatra un terapeuta de pareja primero que esté casado que tenga muchos años de casado que tenga mucho tiempo de casado o de casada que sea una pareja sólida entonces esta persona puede darte ejemplos pero qué ejemplo te puede dar a ti una persona que no está casada que nunca se ha casado que ha fracasado y no está casado qué ejemplo te puede dar de matrimonio alguien que no tiene años casado con alguien o que nunca en su vida se ha casado dime tú quién te puede dar ejemplos de eso una cosa lo que digan los libros y otra cosa es la experiencia de la vida solteros esta semana te va a llegar un mensaje de texto donde te van a alertar de una negociación ten cuidado que alguien va a tratar de meterse en tus redes sociales esta semana para quitar información para extraer información o para involucrarte en algo que no te conviene ten cuidado a quien tú le das las claves de tus accesos a quien tú le prestas tu cama y a quien tú le abres la puerta de tu casa porque alguien se va a meter en tu vida privada para sacarte información para quitarte algo que te corresponde por derecho y por naturaleza veo que vas a hacer lo preparativo porque pronto usted se va a mudar vas a pensarlo bien vas a sentir una charla a una conferencia a un taller donde vas a aprender algo nuevo y divorciado divorciada divorciado divorciada vas a perdonar a una persona que te hizo mucho daño pero no quieres saber más nada de ella más nada de él vas a pasar por un momento espiritual un poco complicado donde vas a sentir cosas que no son normales te van a tocar la puerta de tu casa alguien y cuando sales abrir es tu expareja o tu ex novio o tu ex novia con quien tú mantenías una relación y se había terminado divorciado o divorciada copas esta semana hay unas lágrimas te vas a preocupar por la salud de alguien importante vas a estar sentimental o te haces un tratamiento médico o te vas a hacer un tratamiento médico o te vas a hacer algo que a nivel clínico te va a dar unas mejoras ten cuidado porque veo que alguien se va a meter en tu vida privada y va a extraer información álgida complicada de tu vida que te puede traer problemas ya regreso con Libra ya regresamos con Libra únete a nuestro canal de YouTube y por supuesto sé parte de nuestra gran familia y aparte el curso de numerología tarot alfabeto y sobre todo astromancia ya regreso ¿no? 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 Gracias.